El perro Bobby se molestó Porque le pise la cola y le dolió A la guau, guau, guau A la guau, guau, guau Porque le pise la cola y le dolió Y el gato Félix se molestó Porque le pise la cola y le dolió A la guau, guau, guau A la guau, guau, guau Porque le pise la cola y le dolió La vaca Flores se molestó Porque le pise la cola y le dolió A la mu, mu, mu A la mu, mu, mu Porque le pise la cola y le dolió El pato Dona se molestó Porque le pise la cola y le dolió A la guau, guau, guau A la guau, guau, guau Porque le pise la cola y le dolió El cerdo porque se molestó Porque le pise la cola y le dolió A la guau, guau, guau A la guau, guau, guau Porque le pise la cola y le dolió A la guau, guau, guau 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 Gracias.